En atención a su palabra, efectivamente la ley actual solo contempla poder retirarlo de la calle, asearlo, darle comida, medicamentos y tenemos que soltarlo antes de 24 horas. Ahora bien, nosotros ya el periodo ordinario de sesión de la Asamblea Nacional terminó. Tenemos un borrador de anteproyectos de ley el cual vamos a estar presentando ante la Asamblea Nacional a través de participación ciudadana a fin de estas personas, las cuales lo hemos tipificado como personas, en algunos casos drogodependientes, que por razones de humanidad y para poderles dar una revisión integral médica, se les pueda retener el tiempo que sea necesario a fin de, no que estén presos ni que se sientan en una cárcel, que se les pueda hacer un estudio de corazón, hígado, riñón, páncreas, integral completo y a la vez poder examinar si son drogodependientes, entonces poder dar el respectivo tratamiento a fin de, una vez que estén rehabilitados, aquellos que se les pueda rehabilitar, poderlos reinsertar a través de programas de trabajo municipales y en algunos casos a futuro coordinados con la empresa PRIAP para poderlos reinsertar de manera positiva en la sociedad. Que si bien es cierto el ciudadano común lo ve como una amenaza que en algunos casos agreden, en otros casos rompen y roban propiedades ajenas, son al final del camino seres humanos a los cuales tenemos que tratar con dignidad, respeto, amor y cariño. Entonces ese es el proyecto que ya finalmente hemos podido elaborar y vamos a estarlo presentando una vez se inicie el nuevo periodo ordinario de la Asamblea Nacional. Gracias.